Bueno, vamos a aprovechar a nuestro amigo Jaco. ¿Para dónde se va Jaco? ¿Nuestro Pulpo Pol del Mundial? ¿Se va para Brasil o se va para Serbia? ¡Dale, Jaco! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡El sabe! ¡Jaco sabe! ¡Jaco sabe! ¡Bien, Jaco! ¡Bien! ¡Aguien, empate! ¡No, no, Brasil! ¡Venga, venga, venga, Jaco! ¡No me den la pollita, Jaco! ¡Venga! ¡Se arrepió, venga! ¡No me den la pollita! ¡Ya cogió Brasil! ¡Ya, ya, ya, ya!